La lucha contra la contaminación en Manta es reconocida a nivel nacional e internacional, con la certificación Premio Verde otorgada por el Banco de Desarrollo de Ecuador y organismos internacionales como el Fondo Mundial para la Naturaleza, Banco de Desarrollo para América Latina, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia Francesa para el Desarrollo y la Agencia Alemana de Cooperación. Desde el primer día en la administración, esta Alcaldía Ciudadana junto a Agustín Indriago hemos trabajado para evadicar la contaminación de Manta, que Manta se constituya como una ciudad sostenible y sustentable. Especialistas en medio ambiente de todas estas entidades destacaron el proceso de descontaminación de Manta y premiaron el proyecto de equipos de medición de aguas residuales, EMAR, ubicando a la ciudad entre una de las tres mejores iniciativas con el ambiente, de un total de 109 participantes. Tenemos seis equipos de medición ya instalados en territorio, están actualmente midiendo, marcando, cobrando las aguas residuales, sincerando el volumen que llega de aguas residuales actualmente al sistema. De esta manera podemos tener data, mejorar nuestra cantera vencida en aguas residuales y de esa manera también evitar que las aguas lleguen al océano por medio de los causas. Así se reconoce dentro y fuera las prácticas ambientales implementadas por esta alcaldía ciudadana y su empresa Aguas de Manta, para seguir haciendo de esta una mejor ciudad. Esto es cambio, un cambio de verdad.